Y hasta el final cuando se ponen bien macizo. ¡Abierta! Mira, la Elena es de 15 años. Me acuerdo que a veces salía en ciertas grabaciones. Listo, espera, espera, listo. No alcanzo a ver tu cara, pero sé qué cara estás haciendo. ¿Por qué estás suicida, mamá? Hola. Con todo lo compas, el pito, ya sabes. ¡Qué hueva! No, Paty, ¿qué fue lo que me salió? Hazlo tú solo. ¿Qué te cuesta? Está haciendo mucho. Es que me hago miedo. Las curvas. ¿Tú eres el que se quiere broncar? ¿Qué empadosos? ¿Qué empadosos? ¿Qué empadosos? ¿Qué empadosos? ¿Qué huevo? ¿Qué siendo así, neta? Qué tonto. Más cerca, más cerca. Más emocionados. Así. Volten aquí, aquí, aquí. No, no, no. Se me metió a ti, Rita. Sin embargo, pues yo creo que esas cosas se dicen a la cara, no? ¡Para! 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 Ahora se agárate ¡No miras si yo estaba bien! ¡Qué mentes! ¡Yo pensé que ahí lo íbamos a grabar! ¡Tengo que diga que no! ¡El anillo! ¡Guasha! 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 ¡Abracen se puede! ¡Apúrate! ¡Gracias! ¡Terminamos! ¡Gracias! Más enojado, más enojado ¡Acción! ¡Pero por qué no! ¡Muy bien! C gourmet ¡Esa fue! ¿Quién tuvo la culpa? ¡Serra! ¡Muy bien! No te tenia enfocado ¡Ah, OK! Tu pelita pesosa, bebé Pero vas así como que estoy O sea, lo puedes hacer nomás besitos Sí, sí Está bien, no me da pena Date, date Ahí, ok, ahí mismo Pero levanta bien la trompa Así quedado Así quedado Sí, así, así Acabo de besar un peluche Es su primera vez también Es su primera vez No más pasa No más paso Ay, pero todavía no No, no más pasa sin la música y nada No, pero otra vez Entra el cuarto rápido Acción Acción ¿Qué? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Con hambre Con hambre Sí Ya que terminamos esto Comemos y luego ya hacemos las tomas de estas ¿Qué vamos a comer? Maruján Ay, huevos ¿Asas así, no? Así acá Me encanta Me encanta Ay, huevos Ay, huevos Ay, huevos Ay, huevos No me dejes a ver el pichote No me dejes a ver el pichote No, para esto me ocupaba No, ya no puedes más Y ese el piso No puedo más Hijo No se puede ir Y se siente ahora el piso O mejor baja la cabeza Así Así Ya con que bajes la cabeza ya no se ve Sí Y tiene que volver a bajar No te vas a tirarle 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 Ni disfrutaste el momento Abajo Ay, Miquel Y nos bajamos Y nos bajamos Y nos bajamos Y nos bajamos Con el más fuerte por favor Y la bajas del almohadazo ¿Le pegó así? Sí, sí ¿Sí no? Ajá Todavía no, todavía no Sí, ya está grabando Todo grabó ahorita A ver, ahí va pues Ay, pues Mira hermano Pues es que no, pues Ay, no, ya La que nadie Ya me fue Ya Soy maravilla Ya 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 No Es Es La que nadie No, tengo la cara así De... No La sol No, no No, no 1, 2 Acción Perdóname Es Perdóname Acción No es cierto Señorita Kasumi Señorita, lo lamento No sobrevivió Bueno Bueno Pégale a la mesa si quieres Es verdad Coño Ya, pónganse los dos Pónganse los siguientes Cierra la boca Yo duermo con la boca Pero tú no eres tú Es Kaito Velo No me esponjo No me esponjo ¿Qué es eso? Pues el frizz cuando el cabello se te levanta Sí, 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 sí Ay, qué bonito se ve Te hubiera grabado un playback aquí Sigue No basta No basta Sigue Qué bonita Hola Gaby Saluda ¿Qué estás haciendo Kasumi? Te ve bien curada con el cortecito Me quiso los ojos Hola Hola ¿Cómo estás feliz? Sí De haber grabado esta live Yo también, es una de mis canciones favoritas Es una mosca en el copete Ya, ya se fue Ya, ya, ya Ay, ese tío me fue Un pinche mosca Ya, ya Hola Soy Kinadi Aquí puedes entrar a ver el live De los bloopers correspondientes Que aparecieron en este video Regálanos un like Suscríbete Y comparte nuestros videos También puedes visitarnos En nuestra página de Facebook Cuando te suscribas No olvides activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones del canal Muchas gracias por vernos Bye, bye